En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Generar comunidades creativas y fomentar la comunicación entre creadores es uno de los objetivos del segundo Recording Like Workshop que se llevará a cabo del 1 al 13 de julio en Pátzcuaro, Michoacán. La estancia artística organizada por Red Lab contará con la intervención de Paul Owen, con fundador y académico de la Escuela de Fotografía e Imagen de la Universidad de Nueva York. Algo muy importante también es que los artistas pueden trabajar juntos o aislados, no están en claros grados, pero sí están en un lugar, se han buscado que las dos residencias estén en lugares donde no estén siendo perturbados o distraídos por el entorno. Son 10 artistas visuales seleccionados para llevar a cabo su proyecto en lo que será la segunda residencia artística que organiza Red Lab en Michoacán. No es una clase o no son clases para aprender fotografía. Además de concretar los proyectos individuales de cada creador, el Record Team Like Workshop busca establecer vínculos entre los realizadores a fin de incentivar la comunicación, el intercambio y la crítica. Están todos trabajando en sus propios proyectos, pero también en los proyectos de todos, se están analizando, se están conversando, intercambiando, que eso fue algo muy interesante de la residencia el año anterior, entonces que eso ayuda a generar una comunidad, lo cual es uno de los objetivos del taller. Los participantes de la residencia provienen de Estados Unidos, España, El Salvador y México. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV.